damas y caballeros niños y niñas bienvenidos a la canción más fuerte del mundo que lo que tú dices podcast aplauso calma pueblo calma pueblo ya 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 sí sé que no se extrañan sé que no se extrañan pero bájale bájale un chingo le voy a decir algo mi gente ¿qué le vas a decir? están pasando cosas en este mundo que no se pueden entender no se pueden entender no es de risa tampoco no te ríos bueno que yo espérate están pasando cosas en este mundo que no se pueden entender primero hace como dos semanas estábamos que no podíamos respirar afuera eso es muy importante tuve un punto donde la calidad del aire estaba mala afuera pero muy mala aquí en el east coast north east coast de los Estados Unidos segundo después salen que algunos pecados se están muriendo porque el agua se está poniendo demasiado caliente ¿en dónde se subió eso? un reguero de pecados no me acuerdo dónde pero había un reguero de pecados on the shore muerto está raro eso está raro después en Las Vegas hay un tro de crickets en la casa de la gente por un like crickets covering the street esto suena mucho como que como que el mundo se baja baja normalismo tú no estás dando flow como que nosotros no tenemos mucho y la última noticia que está saliendo ahora que es lo que hemos hablado hoy es del submarino que está perdido abajo del mar porque está yendo a ver que el Titanic en este submarino es de ¿cómo se llama la compañía? Ocean Ocean una Ocean una vanita hay que hablar con base espérese un segundo exacto pero lo que también yo digo es lo siguiente no llegue ahí todavía vamos a echarle la culpa a la gente primero porque esto con culpa y con detrás me llama Ocean Gate el submarino de Ocean Gate en este submarino de Ocean Gate hay un billonario otro billonario madre uno british uno de de India si no me equivoco el hijo de ese un experto en Titanic ¿verdad? de Francia o de Italia algo así y el dueño de la compañía el CEO primero que todo esta gente pagaron 250 mil dólares para ir para allá abajo segundo el submarino supuestamente no estaba verificado para para estar abajo al agua de que pero no dije que ellos habían hecho un viaje ellos habían hecho dos ok de que había llegado había llegado ese no es el problema el problema es que no tiene un certificado de seguridad o lo que sea no tiene no tiene de esa vaina ok tercero cuarto el submarino no tiene puerta que me lo encontró muy raro ese pedacito ahí están cerrados de afuera para adentro está raro eso verdad quinta el control el control de mi nintendo switch es más avanzado que el control que usan para manejar esa vaina es que ahora ellos tienen como cuatro días perdidos algo así y se le está acabando el oxígeno no yo creo que se acabó yo creo que yo no lo quiera y si lo encuentran está en vivo pero yo creo que ya llegan a su tiempo final la gente y si han llegado ahí que Dios lo tenga en la gloria bueno cuando sale el episodio ya van hasta ahí si no lo han encontrado que Dios lo tenga en la gloria pero cuando tú eres una persona con dinero ¿qué tú haces abajo buscando el titán mira yo creo que tenemos que entender que tú y yo todavía no estamos en una posición donde tenemos tanto dinero para gastar yo ni quiero ni estar ahí pues si así es que se pone la gente cuando tiene eso yo no quiero ni estar ahí para ayudarte tú me entiendes y yo creo que a veces los gustos que a ti que tú y yo tenemos no son gustos de querer ir a explorar a ver el titán porque nosotros vimos las películas en los 90 tú me entiendes mi película favorita oye mi película favorita que cada uno me preguntó ¿cuál es tu película favorita? es el titán pero no hay nadie en este mundo que me diga a mí loco vamos a ver titán 2 miles under water 2.5 pero yo corrí un 2.5 y yo sentía la presión de los 2.5 imagínate abajo del agua tú estás loco mira yo creo que hay que tener cierta cierto cable en la cabeza para decir yo vamos a ver titán yo creo que a veces es es búsqueda de encontrar una adrenalina en la vida un hasta un propósito en este punto porque listen me y esto es lo que dice aquí en NBC News the fanatic the fanatic search for the find of the missing titanic tourist submissile expanded exponentially Wednesday as the crew canvassed the surface of the area twice of the size of the Connecticut and 2.5 miles deep so póngate a pensar eso el size de Connecticut así flat y después 2.5 de milla para abajo eso es hay que recorrer hay que recorrer mucho eso es un pedazo hay que recorrer mucho y yo lo que quiero saber y uno no puede andar rápido ahí tampoco porque si tú vas demasiado rápido te mueres como así si yo estoy en un submarino si yo estoy en un submarino yo no puedo bajar tan rápido I can't go max speed y no puedo subir rápido tampoco se te explotan los ojos de la vida hablamos el martes a mi me gusta entender por qué eso la presión de la sangre por dónde va a salir porque bueno alguien inteligente déjenlo en los comentarios porque es que se explota es la presión de la sangre y del cuerpo entonces cuando la presión sube la sangre quiere subir para arriba por la presión que está veniendo de abajo entonces cuando viene a subir para arriba la única forma que puede salir por los ojos por la boca o por la nariz y los ojos van a decir goodbye porque eso es como líquido casi bueno para aquellos que no saben le queremos saber que de las 5 personas que estaban a bordo de esta nave que desapareció durante esta exploración expedición del Titanic tenían menos tenían menos de 40 horas de oxígeno eh martes por la tarde cuando se perdían cuando se perdían ya estamos en miércoles oh no pues todavía están vivos si fue martes por la tarde dos diarios que tenían te estoy diciendo entonces hasta las 6 de la mañana son mañana hasta las 6 hoy hasta las 6 ya son las 12 ya son las 6 hoy a las 6 WAP adivina imagínate tú cinco gente en un tubo porque eso no es una nave 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 es una nave es una nave es una nave eso tapa ahí dos gente y cuidado y entonces se tienen que sentar como crisscross como los chamaquitos WAP sentado aquí con los pies cruzados y esperar pero entonces lo que es lo mío es what do you gain out of being that close with the Titanic pa que tú quieres ver esa vaina en la película en la película lo enseñamos es pacadísimo y lo que y lo que nos enseñan lo que nosotros vimos de la gente que llegaron para abajo y enseñaron los videos es lo mismo que enseñan en la película la puntica un chín de los lados un chín de arriba tú crees tú crees que quizás tus tigres pagaban un poquito más para entrar para adentro si entran para adentro ahí fue que la macan entonces eso es lo único que yo que a mí me hace sentido si entran para adentro ahí fue que la macan por eso no subió el baile eso es lo único que a mí me hace sentido que el tipo que estaba manejando el control del playstation porque eso es lo que es un control del playstation exacto espérate nosotros podemos meterle por aquí que lo que vamos a darle fue a le dio se entró le dio un pedacito se le cayó esto encima porque también están diciendo que han encontrado sonidos que están mandando para arriba pero que si tú estás abajo del debris olvídate del mundo y olvídate que hasta ahí llegaste mi hermano porque no podemos ver el debris el debris y para dar un poquito más de información exacta de quién son esta gente fueron nombrados i've been identified as stalking rush que es el ceo de ocean gates el de la expedición de la compañía que está debajo de el british billionaire hamish harding the owner of an action aviation french dive expert paul henry y el prominent pakistanian businessman de pakistán ajá shash shashaba dawud y su hijo salumen de 19 años entonces aquí que vienen las conspiraciones 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 no estamos hablando de gente regulares gente de cuarto gente de cuarto gente que brega con gasolina y vainita un otro millonario y con una vez con una baby 90 y billones tú crees que quizás hubo uno que pagó de huevo vamos a salir de esta gente rápido eso se está diciendo la gente porque son tigres con cuadros bueno es que también unos arrancados no pueden unos arrancados no pueden pagar para ir para allá yo vi un tiki toque un tiki toque de una muchacha que dijo que cuando ella está comenzando su negocio su partner le dijo tú tienes que mirar la cosa pequeña como comerte un sándwich explícame ese pedazo cuando tú estás como un sándwich tú lo que pagas es como 3 pesos para comerte un sándwich en realidad ok 3 pesos en el grand screen de lo que hace tu compañía no es nada es como un 000.75 verdad calcula ahora a un billonario pues ella puso un billón un 1 y 9 0 y le puso time 0.0075 y salió 300,000 o sea para un billonario y para allá abajo era un sándwich diablo cuando tú lo pones de esa manera tú me entiendes estos 250 mil dólares no es nada para ellos so mirándolo así si a ti te dicen oye ven vamos para el espacio tú no vas a tener para meter el peso para ahí para el espacio entonces ahora también otra cosa que aquí dice que cuando habla del precio right the price for spot on the sub which can carry 5 people was $250,000 como tú dijiste right it was on his third trip since el 2021 fue 2021 2022 y ahora iba ahí la pregunta me dice chequeó ese vainita todo cada vez que bajaba tú me estás entendiendo que el loco el dueño en un video dijo que la gente coge safety demasiado en serio oye tú me vas a llevar a mí para donde no puede bajar a nadie nadie hay como tres vainas que bajan para allá abajo y tú me estás diciendo a mí que safety la gente lo coge muy en serio no mi hermano hay que cogerla en serio está de pinga pero loco tú me has enseñado ese control de Super Nintendo ahí mismo tú me tienes que devolver mi cuarto si tú me enseñas si tú me enseñas ese flow de Nintendo ahí mismo yo no voy si tú me sacas un switch ahí yo no voy ahí mismo hablamos mal es que no mi hermano porque tú sabes que tú pones en riesgo tu vida a un tigre que quiere jugar playstation porque eso es lo que es él está jugando playstation él está jugando playstation él está viendo una pantalla jugando playstation tú sabes jugando juegos oh sí soy dur mira checa como yo hago esto murió míralo ahí es bobo para la familia de la gente que está en el vagina hay que hacer con todos porque no sé si están muertos vivos pero a esta hora yo yo soy usted espero lo peor bueno le quedan par de horitas se está oyendo un sonidito hay esperanza esperanza ¿de dónde vas? si esa esperanza está lejos es el asunto el asunto es que la esperanza está un poquito lejos y está difícil la cosa porque el tú loco es que los expertos los expertos en submarino dicen que si no puede encontrar como un latch donde agarrar el submarino porque eso es otra cosa por la foto que yo he visto yo no le vi donde tú puedes agarrar el submarino para jalarlo para jalarlo para arriba ahora si no tiene dónde agarrar ahora tienen que averiguar por dónde lo van a agarrar bueno yo digo lo siguiente porque checa tú sabes que a veces que averiguo pero espérate déjame terminar sabes que la presión ahí abajo normalmente cuando tú tengas agua tú no pesas mucho normalmente porque tú estás en el surface de the water no pesa mucho no te puedes cargar y whatever pero cuando tú estás abajo tu peso se multiplica ahora yo tengo una pregunta y yo te hice una pregunta estúpida ¿un tigre no puede salir por ahí abajo? ¿quién? una persona ¿tú estás loco? no yo estoy preguntando yo digo una pregunta estúpida mi hermano si ellos si no 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 let me explain to you why yo te dije tú estás loco yo dije que una pregunta estúpida si si el vidrito que tiene adelante se craquea no se rompe se craquea el submarino hace así de la presión ¿sabes cómo tú arroba? atiende una late soda que tú dices guagata así en el mundo que vivimos no hay un modo de que una persona como si se mete en un cuartico Aguaman Aguaman ya bueno si tú conoces a Aguaman si tú conoces a Aguaman por favor deja un comentario en este video déjanos saber dónde lo podemos contactar para que vaya y ayuden a esta gente no sé si Aguaman fuera a ver esos tigres hubieran sacado de ese rato porque lo que yo estoy diciendo es entonces ¿para qué lo están buscando si no tienen manera de sacarlo? ellos están buscándolo para ver si hay manera de sacarlo ese es el bobo y ya es la hora ya bueno ¿tú me entiendes? porque hay otros tigres que van allá pero que son heavy heavy duty que son dos gente uno atrás y los dos tienen un control no un control de Super Nintendo un control de verdad una vaina de helicóptero ¿tú me entiendes? tienen thrusters que yo los puedo mover yo me puedo ir type shit que para ellos salir ellos tienen que salir así del agua tú no puedes ir que subir tú tienes que dar vueltas ¿por qué? por la presión por la presión malta presión del diablo es que no es maldita presión es como la gravedad yo tiro eso ahí y ¡pum! va para el piso imagínate que no haya agua imagínate que el agua no esté ahí y sea toda tierra si tú te tiras de ahí la gravedad está más cerca del core del planeta por eso es que la presión está tan fuerte ahí abajo es tan tal que la ballena no va para allá la ballena no quiere saber de esa vaina por ahí abajo si la ballena no está pasando para allá nosotros no tenemos nada que buscar para allá absolutamente nada que buscar para allá absolutamente nada un submarino del Navy no va a por ahí abajo ¿por qué? it will collapse it will be like crank pero ¿quién le dio la idea a esta gente de que vamos a bajar a ver Titanic? un tipo que no tenía cuarto que hizo una manera engañó a unos tigres que tenían el cuarto para buscarse su cuarto bueno vamos a tocar rápido rapidito son dos cincuenta dos cincuenta por cuatro por cinco no por cuatro el tipo no paga un millón un millón cada vuelta el tipo hizo tres dos millones hizo no no yo cobro él cobro pero no lo gastó el partner lo va a gastar son dos millones que él hizo el partner hizo tres él hizo dos él se quedó ahí mismo bueno bobo oíte ¿qué harías tú? ¿qué harías tú por un millón de dólares? ¿qué harías tú por un millón de dólares? déjame saber en los comentarios ¿qué harías tú por un millón de dólares? ¿visitarías tú el Titanic por un millón de dólares? ¿tú lo harías ese viaje? ¿por un millón? loco cuando yo me habito a ellos poniéndole tornillo a la única puerta tornillo de por afuera no mi hermano espérame quédate con los cuartos loco tornillo por afuera y no hay puerta para salir yo prefiero porque si yo veo ya oye ya no nos vamos a ir loco vamos a abrir esta puerta y nos fuimos de una vez juntos todo sin doler ni nada no yo creo que duele más no porque eso eso es instantáneo loco tú vas a ser destruido tu cerebro está terminado as soon as as soon as as soon as as soon as that person hits brain is over jesus instantáneo vamos no porque that's another thing it'll make a noise like an explosion once it goes wrong bueno mi gente eh diablo 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 a quien se le ocurre a quien se le ocurre loco bueno se le ocurrió a este caballero que creyó que podía hacerse par de pesitos diablo diablo y tu sabes que el tipo he fired somebody that's not safe that submarine is not safe we should get some safety measures on he's like he fired that dude he fired him bueno mmm espérate bobo y si ese tigre tempered que tempered de que si el n*** se le ocurrió bien cuando le dijo yo this is not safe he fired him right in the spot he couldn't come back to where the thing was at bueno ahora el focus este massive search que están haciendo aquí en los Estados Unidos but the focus of the masses is sure the US is moving in military commercial assets aircraft from the Canadian Armed Forces the US Coast Guard the New York Air National Guard continues to look for the above and below water and the French president has dispatched a search ship with an underwater robot to join the search on Wednesday que es hoy eh gente no jueguen con el mar noco si ustedes están en la playa y ustedes sienten que las olas están poniendo un poquito más fuerte salganse de esa playa oyo llévense de mí salganse de esa playa ustedes están en la orilla del mar y si esa playa dijo que va a teterá oíte se acabó si una ola de esa te agarró mi hermano tú puedes ser Michael Phelps tú puedes ser Michael Phelps o la tipa esa que rompió lo que si yo cuántos récords en el en el olímpico que en that marathon ass swim that big ass long swim she lap them girls like four times ni ella sale de ahí oíte si esa ola te agarró olvídate que la mordiste con cacho y bayonesa y si no te cortas la bayonesa échale mostaza porque te fuiste bueno te fuiste sabes cuánta gente se han perdido en el agua bueno un chamaquito que brincó de un por los amigos está de bacano un chamaquito que brincó de un cruise y después ya no lo volvieron encontrar es que también a quién se le ocurren estas cosas bro es mejor ser pobre mi gente los pobres nos cantamos guard disparate y peleamos para estar vivo que lo único que los pobres están matando en carro porque quieren andar como rápido y furioso llevándose de la película y que yo soy toreto y andan a 500 bájenle dos también corriendo en la calle bueno nada más le estoy diciendo bueno mi gente yo soy Crispin yo soy Jorge al aire y esto es a lo oscuro bajo el agua y abajo el agua está más oscuro que aquí que Dios bendiga a esa gente y ojalá y lo encuentren ojalá yo creo que lo encuentre para que ellos más nunca hagan una ven así oíste pero yo creo que yo lo hacen de no son gente así que si sobreviven lo hacen de no bueno no esto es que lo que tú dice podcast no te olvides darle like y comentar que los tienes no te no te no te